Por otra parte, autoridades y trabajadores del Hospital San Juan de Dios se reunieron con el Ministro de Salud para discutir la situación financiera del hospital, lo cual calificaron como crítica. Para no suspender la atención de pacientes en el Hospital San Juan de Dios, autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a buscar una solución a la crisis financiera y de medicamentos. Tras una reunión de casi tres horas la mañana de este miércoles, se informó que el centro asistencial necesita 133 millones de quetzales para terminar operaciones en 2015 y pagar parte de la deuda que se tiene con proveedores. Algunos medicamentos del hospital se están acabando, mientras que los alimentos se están racionando para que los pacientes no dejen de comer. Las autoridades se comprometieron para que la próxima semana se encuentre una solución a la crisis.